Yo soy Ana Paola y estamos haciendo el fotoshooting de lo que es la revista Open, este es el backstage Mi estilo, yo creo que es muy chic, pero a la vez es como muy sexy Y no sé, depende también como me levanten, ¿no? Escogimos un juvenil muy fresca Lo que queremos Creo que lo padre que están haciendo ahora es como que están, como digo, innovando, haciendo algo bueno Que sería como súper trendy y muy thin, entonces está muy padre Muy fresco Esto es una adolescente que va creciendo Muy cómoda, contenta, me están tratando increíble, la ropa está padrísima El concepto es diferente Les mando un beso muy grande, esperamos vernos otra vez muy pronto Y nos vemos en el próximo video